¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Transformando la vida Y en todo voy a ser como ayer Y en todo voy a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi podrío y a la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era bien Lo de hacer como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y de nuevo Otra vez El cruce de mayor actor Apasionados Música Y en todo voy a ser como ayer Y en todo voy a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi podrío y a la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Miento de hacer como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Música Y en todo voy a ser como ayer Y en todo voy a ser como ayer Como aquellos días Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi podrío y a la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Miento de hacer como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Un instante al máximo nivel ¡Gracias!